Ninguna sentencia detendrá la verdad ni está por encima de la soberanía popular. Así, el abanderado opositor Edmundo González Urrutia reiteró su rechazo a la convalidación del denunciado fraude electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia madurista. También dijo cuáles a su juicio fueron las razones por las que el CNE nunca publicó las actas electorales. La principal fue que él obtuvo una votación abrumadora que le dio la victoria. Ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran. Desde que Nicolás Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación, sabíamos que no buscaba otra cosa que negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una irrita decisión judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!